Música Continuamos en Actualidad Agropecuaria, participando de la primera jornada internacional de Actualización Científica Tecnológica del Cultivo de Algodón, desarrollada en Avellaneda, provincia de Santa Fe. Música Yo soy la coordinadora de algodón del Ministerio de Agroindustria y secretaria de la Mesa Nacional Algodonera. Se celebró ayer otro encuentro de la Mesa Nacional Algodonera en este marco de la Semana Internacional del Algodón, acá en Santa Fe. En términos generales, todo el evento estuvo muy, pero muy bien organizado, con muchos técnicos disertando, con experiencias nuevas, eso nos llevamos por un lado. Después, en lo particular, la Mesa Nacional Algodonera trató el tema Procalgodón, la regionalización del programa de calidad de algodón que tiene el Ministerio de Agroindustria, es un programa nacional, que se pretende llevar a las distintas regionales del INTA, que sean los que le lleven al productor a través de la extensión, todo lo que se pudo investigar en estos años y que están escritos en los protocolos de siembra, de cosecha. También, y es importante destacarlo, en esa reunión estaba presente el presidente del INACE y se ofreció a desarrollar el protocolo de semilla, profundizar lo que habla de la calidad de la semilla, que es la base para cualquier producción de buena calidad, o sea, para obtener semilla de buena calidad y tener fibra de buena calidad. Bueno, en términos generales, eso fue lo que se trató en la mesa, se habló también de sacar algunos aranceles para lo que son las feromonas contra el picudo y algunas maquinarias, pero lo fundamental de la mesa fue el tema Proca Algodón. En cuanto al Proca Algodón, creo que fue un puntapié hacia adelante de este programa que es fundamental para la producción algodonera. tenemos mucho interés, como dice mi director nacional, en que esto sea el chasis para las certificadoras internacionales. Para darte un ejemplo de certificadora internacional es la Better Cotton, que muchas, muchas, muchas compañías piden que el algodón esté certificado por Better Cotton. ¿Qué es esto? Que el algodón sea sustentable, que no haya trabajo infantil, etcétera, etcétera. Creo que el Proca Algodón puede ser la base para esa certificación. O sea que estamos en tiempo y en forma, digamos. Bueno, usted es funcionario del Ministerio de la Industria, ¿cuál es el apoyo que le da justamente su ministerio al sector algodonero del país? ¿Cuál es la orden que tienen para trabajar con el algodón? El algodón es un cultivo fundamental en nuestro ministerio. Tanto así que es uno de los pocos cultivos que tienen una ley. Está la del tabaco, está la del algodón. La 26060-26933 es la ley de algodón. De ahí vienen fondos a los gobiernos provinciales, se destinan fondos a los gobiernos provinciales para que estos dediquen esos fondos al emprendimiento y el desarrollo de la producción algodonera. Y en algunos casos, a la sostenibilidad de algunos pequeños productores. O sea, a lo que el gobierno provincial crea conveniente. ¿Este año cuánto dinero se ha distribuido de esa ley tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Chaco y Santiago del Estero? Son 160 millones los que se han distribuido. Algunas provincias están en trámite. Por ejemplo, el Chaco, que recibirá 75 millones. Después está Santiago del Estero y Santa Fe y Formosa, que ya recibieron el dinero que les correspondía. Para Santa Fe le correspondió 35 millones. Una cifra muy importante para apoyar al sector. Sí, sí, es muy importante. Y yo creo que Santa Fe la utiliza, pero muy bien, la administra a través de APA. Esto asegura que el productor reciba ese dinero y que aparte lo utilice en lo que es necesario en la comunidad. No en forma independiente, sino que realmente sirva para la comunidad y para que el algodón que se está obteniendo tenga la calidad que se está buscando. Por último, su mensaje al sector algodonero del Chaco y del país. Tenemos precios muy interesantes. Creo que el productor debería arriesgarse a sembrar algodón en esta campaña. No quiero hacer futurología porque no me gusta hacerla, pero creo que vamos a tener una campaña muy interesante. Vamos a estar por encima del 30% más de lo que fue la campaña anterior. Ese es el piso de lo que se está hablando en el mundo algodonero. 30% más. Hay quienes hablan del 100%. Vuelvo a decir, no hago futurología, pero las condiciones están para que el algodón pague bien y se produzca bien. ¡Suscríbete al canal!